La música como los olores nos remite a recuerdos de forma inmediata. La música es como el perfume. El perfume lo asociamos a personas muchas veces, a amores pasados, a seres queridos, lugares y momentos. Tú empiezas evocando la música, la música te parece maravillosa y 300 páginas después, cuando ya te has soltado y cuentas porque esto lo hice en un día, empecé por la mañana y por la noche estaba ahí ya, ya acabé el libro ahí y ya reventaba. Claro, acabas y vienes después de todo esto. Hay canciones que uno no puede volver a escuchar en la vida. Todo el día, todo el día, todo el día. Simplemente los recuerdos de mierda que guardas de ellos, claro. Te cagas un poco en tu... No, pero su verdad también. No, sí, es verdad, pero que hay un arco aquí totalmente. Te digo que de esta primera reflexión hasta la última, aquí tú le das a la música como un... mucho poder, ¿no? Y que hay que controlar porque tú asocias en las canciones le das una cara emocional importante y muchas veces es mejor no evocar porque te retuerce, te revuelve las tripas, claro. O sea, tú empiezas muy bien y te acabas. Es una mierda, claro. Es un poder que tiene la música de un estilo claro, ¿no? Vengo a decir eso. Sí, sí. Lo podría haber hecho al revés y acabar bien el libro. Claro. Pero lo he hecho al revés, o sea, el lado bueno al principio y al final un poco el, pues, el lado peor. Pero sí que la música te puede recordar cosas que no oye, canciones como que todos vosotros ha pasado que no podéis volver a oír, o canciones que son muy incómodas de escuchar otra vez. O sea, es un poder que pocas, pocas cosas tiene, ¿no? Es un poder de la vida de una forma tan inmediata. Lo que es oírlo y pam, oír leñazo.